Le adoraré a Dios, con todo el corazón, en medio de la vida, agradecido estoy. Le adoraré a Dios, me tomaré de su mano y nunca me soltaré, y nunca me soltaré. Le adoraré a Dios, con todo el corazón, en medio de la vida, agradecido estoy. Le adoraré a Dios, me tomaré de su mano y nunca me soltaré. Le adoraré a Dios, con todo el corazón, en medio de la vida, agradecido estoy. Le adoraré a Dios, con todo el corazón, en medio de la vida, agradecido estoy. Con todo el corazón, en medio de la vida, agradecido estoy. Me tomaré a Dios, con todo el corazón, en medio de la vida, agradecido estoy. Le adoraré a Dios, con todo el corazón, en medio de la vida, agradecido estoy. Le adoraré a Dios, con todo el corazón, en medio de la vida, agradecido estoy. Le adoraré a Dios, con todo el corazón, en medio de la vida, agradecido estoy. Amén. Amén.